¡Oh, se está acercando mucho! ¿Y esta que está frente a ti, cómo se ve? Está empezando a descargar. Charlotte y Otto ya han sufrido la devastación de un incendio en la granja. ¡Por favor, necesito ayuda! ¡Ten cuidado, hay fuego junto a tu camión! El fuego está furioso. Viajará mucho esta noche. ¡Trato de salir de acá! La preparación contra los incendios será vital este verano. Pero ahora tienen un problema más inmediato entre manos. Vacas preñadas y nieve. ¡Todas van a parir al mismo tiempo! Lo sé, están muy cerca. Tengo unas 20 vacas que van a parir. Parece que tendremos muchas crías al mismo tiempo. Podría ser un desastre. Deberíamos tomar un par de estas mamás que están más cerca. No quiero que den a luz en una tormenta de nieve si podemos evitarlo. Sí. Estoy estresada porque tenemos muchas mamás listas para parir y cayó mucha nieve de repente. Y las crías podrían meterse en la nieve profunda. Y si pasan, no podrán salir. Estoy buscando sangre o placenta. Puede ser cuestión de vida o muerte si no sacamos a una vaca de la nieve profunda. La veo ahora caminando hacia su mamá por la nieve. ¡Vamos! ¡Oh! Así que tenemos que identificar a las madres que están por tener cría y subirlas a estos corrales para mantenerlas vigiladas y que las crías no la pasen mal en la nieve profunda. Fremi está acá y creo que esa es su cría junto a ella. ¿Qué pasó hasta ahora, mamá? Estamos intentando poner a algunas de las mamás que están cerca de tener cría. ¿Cómo sabes que una mamá está lista para parir? Me fijo en sus tetinas para ver si están chupadas. Así que ahora iré a ver tetinas contigo y te mostraré la diferencia entre las chupadas y las no chupadas. ¡Excelente! Estoy ansioso por esta demostración. ¿Por la elección? Sí, será una buena elección. Cuidado, uno pasó detrás de ti. Bueno, pero que no entre ninguno más. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Oye, no! ¡Vete, vete, vete! ¡Necesitamos este! ¡El otro se escapó! ¡Que tus jugadas sean más decisivas! Estamos separando a las vacas madres que están por tener crías pronto. Mantener a las crías separadas de sus madres a veces se nos va de las manos. ¡Oto, Oto, ahí! Deja que el blanco salga. Sí. ¡Vamos, vamos! Ok, bien. Hay otra cría. Es un 9-19. ¿Ese es el único? Sí. ¡Oh, tenemos a 9-19! Está justo acá. Ok, dale un empujoncito. ¡Vamos! Tenemos a casi todas las madres separadas de sus crías. Solo tenemos que traer a los rezagados que perdimos y el trabajo estará hecho. Lo que tienes que hacer es sostenerla, apuntas a las cosas y así las filmas. Ok. Nunca hice esto. Oh, vaya. ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Los necesito aquí arriba! ¡Oh, vaya! ¡Oh, no, no! ¡Oh! ¡Los necesito aquí arriba! ¡Qué mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, vaya! Está bien. Ya está. Déjalo, déjalo. Estamos bien. Ya está. ¿Alcanzaste a atarlo? No. Había una cría más que subir y mientras volvíamos, todas las vacas venían hacia nosotros. ¡No, vaya! Hay que hacer todo otra vez. ¡Qué decepción! No até la puerta porque fui más tonto que una vaca. Debí haber sido más listo que una vaca. Eso fue malísimo. ¡Rayos! Ok. Empuja el fardo, hijo. Hacia el otro lado. Así podemos subir a las vacas. Puedes bajarte. ¡Vamos, empújalo! Hoy lo que queríamos hacer era separar las vacas jóvenes de las madres. A todas. Pero lo que pasó fue que las dejamos salir. Así que todo el esfuerzo al tratar de separar estas vacas del resto del rebaño se esfumó de inmediato. ¿Quieres llorar un poco? Porque yo sí. Esto es muy decepcionante. Estoy decepcionado de mí mismo. Es una de esas cosas que se curan con el tiempo, hijo. Sabes, hay un dicho. No tiene sentido cerrar el granero cuando el caballo salió. No soy bueno para ver a alguien cometer los mismos errores que cometí yo. Aunque yo entiendo que todos tienen derecho a cometer sus propios errores en su momento. Voy a buscar a esa cría de güey. Ok. Sí, perfecto. Yo arreglaré esto. La verdad es que estamos muy mal acá. Perdimos muchas horas de trabajo a esta altura. Vamos a sacar este fardo de heno, juntarlo con aquel y ver si podemos lentamente traer a los que queremos acá, a este corral otra vez y empezar de nuevo. Estamos haciendo lo posible para salvar el día y armar todo para empezar de nuevo. Lo que podríamos hacer es, a las crías que tenemos acá, podemos ponerle esas cosas en la nariz y podríamos ponerles marcas en las orejas y luego marcar al pequeño que está en el heno. Bien. Ya volvimos a meter algunas vacas, pero nos queda un largo camino para hacer todas las cosas que nos propusimos hacer, así que vamos bien, pero tuvimos un traspié grande. Ya queda poca luz del sol. Ajá. Rayos. Sería bueno traer a ese ternero. Oh, sí. Podríamos hacerlo ahora mismo. August y yo podemos atraparlo. Ajá. Ve por la cubeta. Ok. Y nosotros lo atraparemos. Ok. Ok. Charlotte y yo buscamos soluciones. Sin embargo, es estresante, porque tenemos más trabajo. August, tú ve por afuera. No lo han... lastimado antes. Nunca lo asustaron, así que... si encuentras la oportunidad de lanzarte... ¡Oh, maldito! Ok, ahora está preocupado, así que ahora es un animal diferente. Lo arruiné. Es fuerte. Intentemos acorralarlo. Una vez que lo agarres, tienes que sujetarlo con mucha fuerza. Ok. ¿Quieres lo de las bolas primero? Lo que sea, dame algo. Acá tienes. Me acercaré para apoyarme sobre él. Ok, pon la rodilla en su cuello. Y empuja la pata hacia tu cadera izquierda, Charlotte. Mira, así. Las tareas diarias que hacemos en nuestra granja son difíciles. Son muy difíciles. Bien, tenemos dos pelotitas ahí. Eso va a cortar la circulación y... Ok, ahora tenemos que... Luego se le caerán solas. Parte de lo que hago puede parecer un poco loco, pero es lo que es. Ok, bien. ¿Listo? Sí. Pobre diablito. Sujétalo, August. Pisa la pata trasera. Vaya, atravesó las dos partes de la oreja. Tengo que cortarle parte de la oreja para que... La oreja se abra. No le va a gustar para nada. Mierda. Cada vez que pensamos que vamos en una dirección con las vacas, siempre pasa alguna cosa extraña. Sí, tengo que cortar esto también. Ok. ¿Ya podemos dejarlo libre? ¡Ya podemos soltarlo! No lo sueltes, August. Bien. Estoy lista. ¿Estás listo? Sí, puedes soltarlo. ¡Suéltalo! Eso es. Oh, pobrecito. ¿Se le dobló al medio la oreja? Sí. Cuando se lo puse, se la había doblado. Oh. Tenemos todos estos afuera. Vamos adentro. Decidamos qué hacemos ahora. Y esta vez no olvidaremos cerrar la puerta, ¿verdad? Verdad. Bien. ¿Podemos mover el cargador? Sí. Oye, August. Sí. Voy a buscar el cargador y quizá traiga una cadena y... Se me ocurre que tal vez podemos sacar ese panel. Ok. Quizás ustedes puedan aflojarlo. Lo intentaremos. Ok. Pero hay que mover la manga de compresión para poner unos anillos en el hocico de algunas vacas para que no se alimenten más de sus madres. Tenemos que quitar mucha nieve. Así que necesitamos toda la ayuda posible. ¿Se sigue aflojando o no? Sí. Lo bueno es que no tenemos fango ni humedad. Lo malo es que olvidé cómo lidiar con un invierno nevado. Está bien. Creo que ya la sacó. Sí. Así que... otra vez será difícil. Ok. Hay que quitar eso del medio. Así termino de limpiar aquí. Piénsenlo. La pregunta es... ¿Alguna vez estarán listos para el invierno estos tipos? Es fácil olvidar. Es fácil relajarse. Es fácil quedarse atrás. Ok, Charlotte. August. Tienen que sujetarlo y ponerlo en la posición correcta. Ok. Quizás no lo deje perfecto. Desengánchame, August. Ten cuidado, August. Mierda. No me gusta que se meta ahí así. Oye, August. Estás aprendiendo muchas cosas. No metas la cabeza en la pala. Podrías haber desenganchado la parte de abajo y... No meterte ahí. Al meterte ahí... Me pudo haber lastimado. Si yo movía algo por accidente, te habría cortado al medio. Y eso me hizo c*** de miedo. Y no me oíste, por supuesto. Yo decía, oh, no, pero no importa. August está creciendo como persona y... Lo difícil al trabajar con August va a ser... Ayudarlo y no hacerme cargo. Cuando te vi hacer eso, yo puse los seguros. Pero no los tenía puestos cuando te metiste ahí, así que... Piénsalo. Bueno, como dije, no hiciste nada mal. Solo me preocupaste, ¿ok? Me aferro a ciertos valores que apuntan a la... Supervivencia y la seguridad. ¿Ok? Avanzamos unos pasos más. Ahora hay que quitar un poco más de nieve, pero... Las vacas entrarán ahí. Las pasaremos por aquí. Les pondremos anillos en el hocico para que no amamanten más y seguiremos desde ahí. Bien, separamos todas las vacas. Luego perdimos todas las vacas y luego las volvimos a separar. Marcamos un pequeño ternero y tenemos la manga de compresión lista. Así que tenemos un buen comienzo y... Deberíamos poder seguir desde donde dejamos y terminarlo en un par de horas. Ok. Muy bien, bien. Lo terminamos por fin. Gracias. 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 Gracias.